Amigos buenas tardes ya, en el aire este programa es el mismo golpe sol, sol 106.5 92, 92.1 para toda la región del Cibao, el mismo golpe 88.5 frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Samaná y el mismo golpe en 106.7 frecuencia para cubrir la zona sur de la República Dominicana. Estamos en el aire, estamos con la misión de alegrar la tarde dominicana, en este programa el mismo golpe. Sánchez y Samaná Aprovechando la incidencia y la popularidad de este programa, adiós las gracias. Ah no, popome smooth jazz. No, espérate, pudiera ser un smooth jazz me parece. Smooth jazz. Smooth jazz, exactamente. Pome. No, 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 está muy creativo. Escubido papá. No, 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 no. Yo lo que quiero es que nuestros oyentes y ustedes, mis queridos contertulios, y es una especie como de, dile algo a alguien, pero no digas su nombre. Wow. ¿No le pensamos de confesión amorosa? No, pero que no tiene que ser amoroso. Es como una púlga. Algo que tú querías decirle a alguien. A alguien, pero no le digas su nombre. A fulano, a fulano, tal cosa. A fulana, tal cosa. Pome everything ahí de... Oye, oye bien, no tiene que ser amoroso. No. No es amoroso. Puede ser político. Puede ser político, social, económico, lo que tú quieras. ¿Tira tu puya? Una especie como de una tirando una puyita. ¿Tira tu puya? Ah. O sea, dile algo. Mira la diferencia entre lo que es el dominio del lenguaje y no. Para ti es tira tu puya, lo que es. Para mí es dile algo a alguien, pero no digas su nombre. Está muy largo, está muy largo. Está muy largo. Son conceptos... Son conceptos... Están muy largo, productor. Yo lo resuelvo rápido. ¿Lo que te pisas? Tira tu puya. No, no, pero... El mismo tono. Se están hablando. Digo que el mismo tono y todo. No, no, no. ¿Cuál es que está sonando de fondo? ¿Qué es lo que suena de fondo? Es dile algo a alguien, pero no digas su nombre. Tira tu puya. Ay, Dios mío, Álvaro, ¿cómo eres? Arranca. No, 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 no. Arranca, no me paguen nada ya. Ah, ya hablo así. Ya, ya yo voy a decir. ¿Qué número está esa? Oye, no, no, tú dirías. No, no, me paguen nada ya. Hablo así. Listo. Vecino, écheme un chín de habichuelas ahí. No, no, pero oye, no digas su nombre. Lógico. ¿Eso es mi nombre? No, ya. Yo no quiero saber si es vecino, si es amigo, si es compañero de trabajo. Hermano, que yo no lo tomo el motor. Por favor, dile algo a alguien, pero no digas su nombre. A mí sí, págamelo, por favor, que llevan como ocho años, ayúdame ahí, Bárbara. Sabe que te quiero, pero bárbara. Muchachos, y cuando es... Tengo más que... Yo tú y reviso su micrófono, no voy a hacer que te lo cierren. ¿No? ¿No? Aló. Hola, Jorge. Dile a alguien, pero no digas su nombre. Mi hermano y amigo que vive allá, en el Bronx, los 500 dólares eran para 15 días, eran para 17 meses. A un amigo él tiene un lepreton 500, eran para 5 días y ya van 7 meses. Yo no soy duro. Dile algo a alguien. Pero mío tiene 18 años. Pero no digas su nombre. Me enteré de lo que dijiste de mí. Todo en la vida se sabe, chimoso. Vos decí solo que tú eres un chimoso. Hablanchín. Ni añe. Me tiraste pa'lante. Ay, Dios. Eso fue en el pasado, muchachos. Yo soy un hombre nuevo. De Cristo. Mucha linda. Dile algo a alguien. Pero no digas su nombre. Buenas. Aló, buenas. No quieres que vaya a la emisora, porque tú dices que yo mero a la chiquita con lujuria. Coño, no me bloqueas, ¿sí? Pues porque yo debí traer mi audífono. No lo trajo tú. Ay, la chiquita. Hazlo, buenas. Dime. Dime. O sea, que ella está su oreita como el cereal. Dime. No sé qué habría pasado. O sea, que él no sabe lo que hubiese pasado. Le mandó un mensaje a alguien. Una chica como que fue a su casa. Cenó con él. Se bebió dos copas. Se bebió dos copas de vino. Pero ahí la llamó el novio. Bien. Le habló en el tiro. Porque la vaina iba bien. La puntería estaba pa' darle, pero la llevaba en el centro, en el mismo pecho. Tiro al blanco. Y le moví bien el codo. ¡Ey! ¡Aló! ¡Qué difícil! ¡Aló! Dime, ¿algo a alguien? Sí. Bálvaro, te sigo queriendo. Acuérdate que el pantalón era hasta que tú llegara a tu casa. ¡Préta más el pantalón ahí! ¡Bien blanco! Se me enunció, Bálvaro, yo mañana te lo traigo. ¡Oye! Y el tipo cuando llegó a su casa dijo, guay, que este me queda bien. Cuidado, si fue a ti, pero el pantalón no acabó los costitos prestados, Álvaro. Cuando uno hacía así, que se mete a la mano en el bolsillo y lo baila. ¿Seguro lo bailó? Lo baila. El pantalón, pie. Lo bailó, hombre. ¿Eh? 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 Sí. Dale, buena. ¿Qué tenemos? No, perdón, perdón. No se entiende. ¿Perdón? Dime. Adivina quién lo entendió. Claro, buena, Jorge. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El dinero fue para renovar la placa del 2006, papá. En el 2006, préndame mil para renovar la placa, que yo te lo traigo de una vez un compadre de él, señores, que dáselo porque somos compadres. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno. Pero me gustaron. Lo trabajo con el olvido. O sea, somos compadres, me bautizaste una hija. Pero lo cuarto era para donar la placa del 2006. Lo trabajo con el olvido. Así no. Luz al hocico. ¿Haló? 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 Si no pusiste, pa' qué te abajo, juez. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué te abajo, juez? Porque si usted no puso, no puede meter mano. Lógico. Si usted no puso para comprar ese queso tan caro, para beberse ese vino, no meta mano para beberse. Pida o pregunte, ¿puedo coger? ¡Ja, ja, ja! ¡Wow, señor! ¡Dios, Dios mío! ¿Y el tacto para cuál? ¡Haló! Buenas tardes. Hola. Para una locutora que está en esa cabina, no voy a decir el nombre, pero se llama del medio día, y yo pido la voz del joven que llamó. ¿Eh? ¿Cómo es la cosa? ¡Ah, qué piropía la joven del joven! Sí. ¿Qué es? ¿Qué pasó? ¿Usted es la dueña? ¿Eh? ¿Qué? Mmm. Oye, que ya vamos a hacer el joven tan importante para todos nosotros aquí. Espérate. Oye, para que se me engañe, pero yo lo hice en un momento en que Jerry no estaba oyendo, ahora puede ser que te oyen y me voy a fuñir. No, lo que pasa es que el programa es maridiano en el cual... Yo sé que estás en los programas. Ajá. Pensando en el marido. Pensando en el marido. No, a veces va a ser crisis, Jerry. Tienes que entender que eso es parte de mi trabajo. No, es un personaje. Es un personaje. Es un personaje. Ajá. Muy varonil. Tenía una adicción excelente. Hablaba, o sea, se notaba como que era un hombre bastante culto e intelectual. Y a mí, sin querer, queriendo, se me sacó. ¿Se me sacó? No, no, no. Cuando él se fue, no. Suerte que Liz le preguntó, que Liz estaba hoy dimitada. ¿Y cómo usted se llama? Edwin. Y yo. Tiene bonita voz, Edwin. Se me sacó, don Jorge, soy humana. Nada humano me es ajeno, dice el ingeniero Morrison. No. Eso fue todo. Ah, sí. Pero el ingeniero... Y el ingeniero no lo ha dicho aquí. No, 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 no. Pero el ingeniero no lo ha dicho aquí. Pero la frase original es... Yo sé que es del Terencio, pero don Jorge. Tú no sabes quién es. ¿Terencio? Sí. El esposo de Teresa. No, yo no lo voy a saber. Que el que la ha hecho popular en este programa es el ingeniero. Eso es eso. Pero no, no, no. No puedo recordar al ingeniero con esa frase. No, pero no mal informe. Yo oía a Terencio alguna vez hablando. No, pero no mal informe. Se está adjudicando. Exactamente, una frase que no es de él. Exacto. No es del ingeniero, pero el ingeniero es el que más la dice. Así que, como me acuerdo al ingeniero, nada humano me es ajeno. Eso es de Terencio. Mío. Duro, Terencio. ¿En qué? ¿Cuál era la frase de Terencio? En la avenida. ¿Alguna otra frase de Terencio? Terencio era duro en la ruta. ¿Quién era Terencio? Me hace un bobo cualquiera. No, Terencio. No, Terencio es duro. Porque antes la gente escribía una frase y ponía su nombre y ya los famosos por él. ¡Yo sé bien! ¡No, Terencio! ¡No, Terencio! ¡No, Terencio! Señores, no relancos. ¿Quién era Terencio? ¿Quién era Terencio? Era duro. Que escribió la frase, era un humano mensajero y ya. Eran pensadores. Eran pensadores. Era un piloto como un pilósofo griego. Sí. Oye, oye, oye. Terencio era tan duro que él lo saludaba en la discoteca cuando la entraba. ¿Cómo le decía? ¡Claro! 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 El más criminal. ¡Claro! ¡Claro! Lo que pasa es que no quiero lucir. ¡No! ¡Lúzcasela! 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 ¡Cierrenlo los micrófonos, Mauri! ¡Déjale el de Don Hodge y nada más! ¡Arvel! ¡Te doy la charla de Terencio aquí! ¡De Terencio! ¿Qué? ¿Pero arranca? María Terencio de Calcuta. Ok. ¿Dónde nació Terencio? La suerte es que viven los comedores económicos. ¡Ay, sí! Los comedores son buenos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡También vamos a echar miedo! ¡Mira una pregunta! ¿Dónde nació Terencio? ¡México! ¡Si me dice dónde nació ya! ¡Namá dígame dónde nació! ¡Terencio! ¡Terencio! ¡Dile algo a alguien! ¡Pero no diga su nombre! ¡Tira tu puya! ¡Praesor! No hace mucho tiempo, un gran poeta amateur, apodado Mr. Machado, dijo una frase que cuando él la gesticuló, Octavio Paz, perdió a su tumba por eso. ¿Y cuál fue esa frase que dijo Mr. Machado? Mr. Machado. Tú no puedes con tu vida y quieres vivir la mía. Tú tienes hambre para todo mi comida. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es de Mr. Machado ese. Es de Mr. Machado. Yo quería cara de Miyagi. Mira a Miyagi ese. Oye, tú no puedes con tu vida y quieres vivir la mía. Oye, tú tienes hambre. Pa comerte mi comida. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Está buena la frase. ¡Hasta la misma! Un pensador, ¿no? Pero fue lo que dijo. Manda vida al 206, Mr. Machado. Manda Machado al 206. ¿Usted sabe que se dedicaba a Derencio en su juventud? ¡Mm! Era deportista. ¡Ya! 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 Para su información lindo, estafador de conocimiento. Óyelo, si era deportista, él lo que era un enclavo, el pobre. LÓGICO. OYE. ESE ERA SU DEPORTE. ESE ERA SU DEPORTE. Y SE LIBERÓ. NO, DESPUÉS QUE ÉL SE LIBERÓ. POR ESO PORQUE ÉL DIJO. ESE FUE IGUAL QUE DEMÓSTENES. ERA GAGO. ERA GAGO. Y DIÓ UN DISCURSO. ESOS NOMBRES DEBERÍAN DEVOLVER. SI, DEMÓSTENES. ERA GAGO. ¿CÓMO TE GUSTARÍA LLAMAR? DEMÓSTENES. PORQUE LA DAUTORA PARA Y TE PONGA EL DIVORCIO. DEMÓSTENES. DEMÓSTENES ERA GAGO. SI, ERA. Y DESPUÉS SE HIZO UN DE LOS GRANDES ORADORES DE LA HISTORIA. EL MEJOR ORADOR DE GRECIA FUE DEMÓSTENES. Y TÚ SABE CUÁL ERA EL EJERCICIO QUE ÉL HACÍA, VERDAD? CUÁL? SE PONÍA A LEER EN VOZ ALTA CON UNA PIEDRECITA DEBAJO DE LA LEGRA. CON UNA PIEDRECITA. SI. Y AHORA CON LA PIEDRECITA. LA DESINFECTABA LA PIEDRA. QUÉ FINO. ¿Y USTED SABE QUE QUIERE DECIR PLATÓN? NADIE DIGA. QUÉ QUIERE DECIR PLATÓN? QUÉ QUIERE DECIR PLATÓN? QUIERO QUE ME DEL GUSTO Y EL PLACER DE HOY UN DÍA DESPUÉS DEL DÍA DE LA AMISTAD Y EN AMOR DECIRME QUE NO SABE. NO SÉ QUÉ SIGNIFICA PLATÓN. EL DE LAS ESPALDAS ANCHAS. AH, YO TENGO UNA AMIGA. NO. NO. POR FAVOR, LE ESTAMOS HABLANDO DE CULTURA Y DE HISTORIA. ESTAMOS HABLANDO DE CULTURA. ESO ES LOGICO. POR ESO ES QUE, POR EJEMPLO, CUANDO SE VA A CARGAR PESAS, VERDAD, ENTONCES FÍJATE QUE LE DICEN PLATOS. POR ESO CUANDO VA A ALIMENTAR SE COMEN EN UN PLATO PARA QUE SE PUEDE. SÍ, POR AQUELLO DE LAS PLATAS. ES VERDAD. AHÍ SÍ, OYE, EL MÁS BRUTO TODAÍA. ES QUE SÍ, ES VERDAD. AHÍ SÍ, ES POR ESO. TÚ PRACTICAS LA ALTEROFILIA. CLARO QUE ES EL LEVANTAMIENTO DE PESAS. QUE CREÉ QUE NO CONOZCO SOBRE ESAS. SON HOMBRES ASÍ ME GUSTA. DÍGALO OTRA VEZ. ALTEROFILIA. YO ME PUSÉ UN ESTA MAÑANA PORQUE ME DIRÍA LA CABEZA. ALTEROFILIA. ES UNA POJA. ES UNA DISCIPLINA. ES UNA DISCIPLINA ESO DE CALCAR PESAS. ALTEROFILIA. AH, CON H. ALTEROFILIA DE LOS TANTOS. ALTEROFILIA. Y LA SOFILIA, ALBER. Y LA SOFILIA. MI SOBRINA. TEN CUIDADO. AY DIOS MÉS. TEN CUIDADO. SÓLO QUE ES LA SOFILIA. ALBER. Y ALBER, NO. CÁLESE. TENGO UNA SOBRINA. NO, ALBER. NO, ALBER. NO. LA SOFILIA NO. ALBER. ALBER, TÚ NO SABE LO QUE ES LA SOFILIA. ALBER. FUERON ELLOS QUE LO MENSONARON. ASÍ QUE ME TENGO UNA GENTE. NO SABE UNA GENTE. NO SABE UNA GENTE. PARA QUE ME PREGUNTAN. AH, NO. PUES SÁQUEME DEL PROGRAMA. ALBER. TÚ SABE LO QUE ES LA SOFILIA. MI SOBRINA. NO. NO, NO. ES LA SOFILIA. TÚ TIENES LA SOFILIA. Y GRANDE QUE ES. Y LE GUSTA LA SOFILIA. NO, NO LE GUSTA LA SOFILIA. SE LLAMA SOFILIA. ¿Y por qué la pusieron así? Es Sofía que se llama. Es Sofía. ¿Sofía es el doctor amigo suyo? No, es Sofía. ¿Tú sabes lo que es la Sofilia, verdad? Bueno, mira qué pasa. La Sofilia... Una vez. En 1815... Mira, para que no cometas errores y vayas así en la vida caminando de frente con tu cadena de fracasos, debo decirte que la Sofía es la persona que le gusta tener relaciones sexuales con animales. Depende. ¿Cómo que depende? No, depende del animal que sea. ¿Cómo así? No, eso te quiere, no coge con todos los animales así. Por ejemplo, tú viste el... Es con una O o con doble O el que usted está diciendo. Yo te voy a cominar con el tema, con Álvaro. Es con doble O. No sé si tú viste el caso de un señor en estos días que incluso fue acusado y lo admitió, ¿eh? Por el dueño de la vaca. ¿Por un chivo? A la señorita Yegua, una Yegua. No, una Yegua, una Yegua. ¿La vaca puso de aquerella? Sí. No, la Yegua. Ah, la Yegua. El dueño de la Yegua. La Yegua cuando lo vea por el rabo como una bandera. Le caminaba de... Le caminaba de palco. ¡No, ni huele ese burro! ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Espera, está muy bien. Yo te dije... Ay, mi madre. Dile algo a alguien, pero no diga. ¡No me pague nada! Buenas. A mí sí, págame, hermana. Ya está a tiempo. Buenas. Buenas. Sí. En defensa del productor del programa que más me divierte, de 5 a 8.30, tengo que decir, dígasela luciendo, que le queda poco tiempo para hacerlo. Ok. Dios mío. Me acabó guillado. No fue un teléfono de nosotros. No. A lo buenas. ¿Al productor? Buenas. Buenas. Buenas tardes, joven, chico. Dígame, señor. Dígale algo a alguien, pero no diga su nombre. Perdudo. El guante que te preste era para el fin de semana. ¿Qué tú quieres? ¿Apare con un calzoncito de jugo? Sí, le preste era para un triangular que divertimos. Le preste un guante. Señora, los guantes no se presta. Ni la guantilla. Ni guante, ni guantilla, nada de eso se presta. Ni clavo, ni clavo. Los guantes, porque los guantes incluso tú le dan una forma tuya. No, y que a los tigres sudan la mano algunos. Sí. Ay, sí, ¿verdad? Entonces después te devuelven ese guante, con un dos de sazón, que no va. Sabroso. Que tiene que usar guantes con guantilla para que no le te peguen. A acuerdo. Dile algo a alguien. Buena. Pero no diga su nombre. Qué bueno que se resolvió ya la situación de los dulces. ¿De los qué? Los dulces. De los dulces. Ah, sí. Pero por favor, el encargado de eso, no debes ponerme a los cubros, que es el único en el que estoy. A propósito. Dios mío. Aló, buenas. 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 Sí, buenas. Supe que iba a pasar desde que me pediste la bola. Oh, bien. Ya. Entendí, yo entendí. Yo entendí. No hay nada que agregar. Supe que iba a pasar desde que me pediste la bola. La bola. La bola. Yo entendí. No hay que le damos bola todos los días. No. Sí, buenas. Se dio su bola. Ario Laboral. ¿Perdón? Buenas tardes. Buenas tardes. De 8 a 5, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Perdón? De 8 a 5, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Al revés. Sí, bueno. A las 4 y 49 minutos, el día entero sin hacer nada. ¿Por qué a las 4 y 49 minutos un trabajo que se tiene que durar una hora para hacer? ¿Por qué? Ya. O sea, parece que le están un trabajo de 8 a 5, se pasa el día entero sin hacer nada, pero a las 5 o a las 4 le ponen trabajo. ¿Por qué? Eso sí es triste. No viene malo. Nonguito, dile algo a alguien, pero no diga su nombre. Cuando se te acaben, tú vuelves por mi casa. ¿Vas a responder? Cuando se acaben, no. Ellos van y buscan, pero no saben volver para la casa de volver. Debe decirte una dinámica, y si tenga, pero ya usted sabe. ¿Cuándo usted vuelve? No, 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 yo vengo por aquí. Pero no vuelve. Puede que la gente son así. Se le olvida de volver. Dios mío. Ay, mi madre. Ellos vuelven. Bueno, me están escribiendo por aquí. ¿Qué dicen? Dice, si antes yo estaba comprometido y ese era el obstáculo, ahora que estoy soltero, ¿cuál es el problema? Sí, bueno. Sí, muy bueno. A mí no se había juntado soltero, quién me lo tenía. Ah, pero tú me vas a decir ahorita, que hay el mamá. ¿Verdad? Lodo, el petalocho. Yo pensé que él estaba... ¿Está soltero? Dice él que está soltero, yo no sabía eso. Sí, antes parece que el obstáculo, antes no, que tú eres casado. Tú eres casado, ¿no? Tú estás comprometido. ¿Quién era Ana Creonte? Él no lo ha dado a conocer. Él no ha dado la información. ¿Quién era Ana Creonte? ¿Cómo es? ¿Ana Creonte quién era? No, no sé. No, no sabes. No, porque yo... ¿El suyo nada más era como era? ¿Cómo era el otro? ¿El del ingeniero? Terencio. Yo me decía Ana Creonte. Ya tenía rato buscando un nombre. No, 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 no. Dios mío. Y no supo griego. No, pero de verdad. Hay otro que eran romanos. Sí. Las bodas de Ana, creo. No, lo que pasa es que me le están mandando un fuego a... ¿A quién? A Albert Mena, por otro lado. No, es parte de la dinamiquilla. ¿Por ignorante? Es parte de la dinamiquilla, señores. ¿Por ignorante? No, no. Es una persona que el don Francisco. Y una pregunta. Dígale que es así, como él dice. No, yo le voy a decir una pregunta. Y que no te debe. Exacto. Dice, bueno, aquí está escribiendo Tony González. ¿Qué dice Tony González? ¿Qué dice Tony González? ¿Qué dice Tony, por favor? Está escribiendo el doctor Roosevelt. Oh, qué bueno. El mío. La reservada. Dice, por aquí la buena moza. Que le cobró un dinero a una persona y le dijo, ¿y para cuándo es? El mal cojólo para ti. Dios mío, qué barbaridad. ¿Qué se pasa realmente? A veces mejor nada. Es una láctima, ¿no? Se están pasando. Qué pena. Michelle Fernández. ¿Qué dice Michelle? Está gozando con el programa. No eres la única Michelle. No está mucho gozadora. ¿Qué más, por favor? Y vos... Dile algo a alguien. La risa nerviosa. Dile. No, 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 no. Pero no digas su nombre. No, tranquilo, no. No sé para qué el sofoque de averiguar tanto lo que cuesta la pantalla rota del celular. Si no, me la vas a comprar. Ay. Es un sofoque. Ella lo ha dicho mucho que tiene una pantalla rota. No, pero yo estoy averiguando para comprar el que lo veo en el sofoque. Entonces, si no, me la va a comprar. ¿Para qué pregunta? ¿Para qué pregunta? Con tanta insistencia. Buena esa. ¿Para qué sí? Pero hay una frase, yo creo que tú recordarás, que es anónima, me parece. Que decía algo así como, yo te estaba brindando y tú no quisiste. Ahora límpiátelos vos y di que comiste. Eso pertenece al folclore popular. Hay un merengue. Hay un merengue que lo cantaba mi querido Francis Santana. Y ahora en típico, lo grabaron en típico. Creo que... ¿Es anónimo? Uno de los típicos. ¿Usted sabe quién fue anónimo? ¿Usted sabe quién fue anónimo? ¿Usted sabe quién fue anónimo? Sí, sí, sí. Yo fui una época. ¿Sí? Una época. Anónimo. Fui anónimo. Yo escribí acá en el colegio. Nunca puse mi nombre. Ay, tan lindo. San Valentín, vaina buzón de amor. Era duro ahí. Vaya buzón de amor. A nivel de pluma. Ay, el buzón de amor. Yo hacía eso por los exámenes. Ay, debemos hacer un buzón de amor aquí. Le poné una nota al profesor. El buzón. Profesor, ayúdeme que ayer me complique. Oye, que el tiempo estaba... Entre nosotros mismos. Oye, vamos a hacer un buzón de amor. Dile algo a alguien, pero no diga su nombre, al favor. Claro. Sigue cogiendo. Perdón, ¿de dónde me hablo? Perdón, ¿de dónde me hablo? Desde vos. ¿Está bien desde vos? Bastum, Bastum. Sigue llevándote, creyendo que las tarjetas de crédito son dinero en efectivo. Que yo estoy aquí para apretarte cuando necesito. Es un comerciante. Hay que abrir detrás con la tarjeta. Hola. Buenas tardes. Muy buenas tardes. No tienes que identificarte. Dile algo a alguien. Ok. Pero no le digas su nombre. No, a ti que me vives criticando. De que yo solo compro pequeños. ¿Que solamente compras? Ya. ¿Perdón? De que, pequeña sustesa. Dice por no brindar. Déjame decirte, que tú no vienes a ayudarme a coger malas noches aquí. Yo entiendo. Yo entiendo. ¿Cuál va el mensaje realmente? El joven va a los lugares y pide una pequeñita. Pequeñera. 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 Entonces tú sabes que el que bebe pequeña no brinda. Eso es algo muy personal. No trago. Sí, o sea, como que la pequeña no... No, no digas para tu pasión. No trago. Exactamente. No, tú no le puede pasar una... De tu pequeña tú no la puedes poner pasar a una persona. Exactamente. Entonces parece que hay una persona que le molesta. Que él pida pequeña. Que él pida pequeña. Porque la pequeña no se brinda. Entonces él le está respondiendo que no le moleste que él pida pequeña porque ella o él no lo ayuda a pasar malas noches cuando él está trabajando. Y tienes razón. De verdad. Tienes razón. De verdad. Tienes derecho. Ahí, 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 ahí. Pero aquí están tirando unos buenos. Un fundazo. Dice... Yo no debería decir los nombres tampoco. No, 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 no. No, no, no. Todo esto es anónimo. Pero a una persona le mandan a decir, ¿tú sabes qué? ¿Qué? No seas tan adulona que no te van a dar el cargo. ¡Ay, sí! En cambio una persona... Muy querida para mí. ¡Ay, ya yo sé! ¿De dónde? ¿De Santiago? No sé. Una persona... Muy querida para mí. ¡Qué brega! Una persona... Una persona... ¡Una persona! Esa persona... ¿Qué le dijo? Me dice... Recuerdele a él de parte mía. ¿Cómo? Él pretendió tenerlo todo. ¿Y se quedó sin nada? Y en el camino... Se quedó sin nada. ¡Oh! ¡Ay, sí! ¡Adiviné la palabra! Al final, adiviné. Qué rico todo. No es que pretende... No es que pretende... No es que pretende tenerlo todo. Al final, se queda... ¡Con las manos vacías! ¡Cuidado! 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 ¡Qué muerto! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Dice por aquí... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero no critiques mi trabajo... Que tú... Ni en mi nómina estás. ¡Ay! ¡Guau! ¡Qué mucho! Pero están tirando... Están tirando muy fuerte. Si fuera yo renuncio. Yo me quito. En cambio, puedo decir el nombre de este oyente... Porque está gozando el programa del día de hoy. ¡Mucho! Y es el amigo... Pablo Sound. ¡Qué divino! Desde Portugal. Nuestro hermano Pablo Sound. Pablo Sound. Hay una expresión por aquí que parece ser que este oyente se la está aplicando a alguna persona. Y él le manda a decir... Si no me vas a coger la llamada... ¡Devuélveme mi celular! ¡A ese nivel! ¡Está bien serio! ¡Está bien serio ahí! ¡Está bueno! ¡Está bien serio! ¡Está bien serio! ¡Está bien serio! ¡Está bien serio! ¡Dile algo a alguien! ¡Pero no digas su nombre! ¡Buenas! ¡Se cayó! ¡Buenas! ¡Sí, buenas! ¡Buenas! ¡Hola! ¡Un mensaje! Para un amiguito... Si usted solo necesita cinco minutos... ¿Por qué contrata cuatro horas? ¡Ah! ¡Oh! ¡Yo booí de aquí! Y ESO ES ASÍ, 2 ORO O 4, AH, YO NO SABÍA TODO, ESO SALE EN LAS REDES, EN EQUIDISTA GRANDISTA DE LOS RADOS HAÍ UNA APPLICACIÓN PARA ESO, POR ESO LO SÉ YO, POR LA APPLICACIÓN HAÍ UNA APPLICACIÓN, CABAÑAS RD LA APPLICACIÓN, LA APPLICACIÓN, EL PRECIO, LA CANTIDAD Y TODO YO LO SABÍA O SEA QUE TÚ PUEDES A ESE LUGAR DECIR, NADA MÁS 2 HORAS SÍ, POR UN EXPRESS ¿Y TÚ NO CREES QUE ES COMO MUY FESTINADO? PERO SI UNA APPLICACIÓN TE QUIERE 4 HORAS NO ES VERDAD LO QUE YA DIJO, NO QUIERO 4 HORAS SEGÚN LA APPLICACIÓN, 400 PESO UN EXPRESSO NO ENTENDO PERO UNA APPLICACIÓN QUE SOLAMENTE VA A BAÑARSE AH, YA ENTIENDO AH SÍ, VA A BAÑARSE MAMI TE BAÑASTE SÍ, SÍ, SÍ PERO EXPLÍQUEME UN POQUITO MÁS CUENTEME UN POQUITO MÁS QUE PARECE QUE UNA APPLICACIÓN NO, LA APPLICACIÓN EL CELULAR DE UN AMIGO MIO UNA APPLICACIÓN UNA APPLICACIÓN Y SE CUENTA SU EL AMIGO ME NOS PORQUE NO LO ENTIENDE PORQUE NO LO ENTIENDO PORQUE NO LO ENTIENDO UN EXPRESSO POR EJEMPLO UNA APPLICACIÓN ENTONCES TE LLAMAN TODAVÍA. POR EJEMPLO, YO VIVÍA ANTE AHÍ EN EL 12, EN LA GÁLECÓN. YO VIVÍA EN LA CALLE DOLE, EN LA LOMA EL CHIVO. YO TENÍA QUE CRUZAR SIEMPRE POR AHÍ. AHORA YO DESPUÉS DE GRANDE, PENSANDO, QUE SEGURO EL QUE VIENE DEL SUR, CUANDO VIENE A LA CAPITAL, SI VIENE DE TRABAJAR, HACE UNA PARADA, PAGA ESOS 400, SE BAÑE, TIENE SU OTRO CAMBIO. Y SE REFRECA. EL SUR ES CALUROSO. UNO LLEGA A UN SITO, PRENDE UN BUEN AIRE, QUE TU NO LO TIENES EN TU CASA, EN AIR ACONDICIONADO. Y TOMANDO EN CUENTA, BUENO, AUNQUE AHORA HAY UNAS TEMPERATURAS MUY FRÍAS REALMENTE, HAY GENTE QUE SE ESTÁ QUEJANDO INCLUSO DE TEMPERATURAS FRÍAS, COMO QUE ESTA CUARESMA HA SIDO UNA CUARESMA FRÍA. ESTÁN FILMANDO NO VALE BUENO. A ME MANDARON UNA NOTA DE VOZ. ES CIERTO. AH SI. HABLANDO DE ESO. ME GUSTARÍ ESCUCHARLA. SI, ES UNA PERSONA QUE PARECE SER QUE ESTÁ INCOMODA. SI, INCOMODA. POR EL ASUNTO DE LAS TEMPERATURAS. SI, POR ACUARESTE, COMO QUE LA CUARESMA ESTÁ CALIENTE. Y ESTA CUARESMA NO ESTÁ CALIENTE. NO, ESTÁ FRÍA. ESTÁ FRÍA Y PICO. ESTÁ FRESCA. SI. ESTÁ FRÍA Y PICO. ESTA CUARESMA, COMO. ESTÁ MUY BUENO EL CLIMA. EL CLIMA ESTÁ BUENO. ESTA CUARESMA NO ESTÁ CALIENTE. LA BUENA, BUENA, BUENA. NO ESTÁ MUY FRÍO. PERO ME MANDARON. UNA NOTA. LE MANDARON UNA NOTA POR WASAP. TU SABE CUANTO DE JARAVASCOVA? EN COMO. 20. WOW. Y EN CONSTANCIA 18. OH, MY GOOD. Y AQUÍ. VAMOS A VER, DEJAME OIR. ESTA NOTA LA MANDARON POR WASAP. ESTA NOTA LA MANDARON POR WASAP. ESTA NOTA LA MANDARON POR ESTA NOTA LA MANDARON POR WASAP. POR WASAP. POR WASAP. POR WASAP. POR WASAP. A VER. LA BUENA. A VER, A VERDWECTI. ESTO. LA DICENCIA, ESTO LOS OTROS DÍAS ME ESTUVE A JOICAR. ME AROPE TANTO QUE COMO A MEDIA NOCHE SOÑANDO. ME STAY DURNA SÁBANA EN NIEPE COESO. ESTE FRÍO, ESTE PAÍS DE AJ52O. ESTE PAÍS DE AMITAMOS A ESTADOS UNIDOS EN TODA LA CINCURSTANCIA. YO NOSA CUAL QUE ELO VA A CREI. YA NO SE PUEDE BAJAR A GUA A LLUVINA. UNO AI CREO, Ahora hay que bañar con el agua y soy para que se estive. Entonces uno después tirársela. Si no es así, hay que firmar un paito hasta el otro día, cero baño. Esto está feo. Una acuarema sin calor y no es acuarema. Y la bichuela conduce, hay que asoplársela. Ahora ni eso, cuando usted la saca, la paita ya está fría. Ese es el pensarle, porque la gente me escribe y me manifiesta sus inquietudes acerca de que la acuarema está fría. La acuarema está fría. Siempre es bueno. Pon el agua al sol a ti, vea. Es que el apocalipsis. ¿Qué ha pasado, boludo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Si le habla a alguien, pero no diga su nombre. Bueno, ¿cómo está? Eduardo. 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 Yo me imagino que cuando Eduardo dice que no, porque esta aplicación de cabaña se le la vi yo en un teléfono de un amigo, tenés que decirle, Don Gito, ¿qué me da de mi celular? No creo que no. Don Gito ni sabe usar el celular, para que esto tenga una idea. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé bajas aplicaciones. Y tú nada más sabe coger la llamada, de hecho. Me llamo y me llamo, yo no sé. Y pregúntame. No sé. No sé maná de ahí. No sé maná de ahí. ¡Rojo! ¡Ay, pero es verdad! Ay, mi madre. Ay, urbano. Mira... Ay... Ay, ay, ay. Sí, sí, es mío. Sí, Gloria. Sí, sí, es mío. Sí, mamá. Llegándolo duro. Sí, sí. Llegándolo duro. Sí, sí. MI MADRE, ESTO SI ES FUERTE. ESE SI ES BUENO. DIOS MIO. DICE POR AQUÍ, LE MANDAN A DECIR A UNA PERSONA, A ELLA QUE VIVE DICIENDO, LA BUENA CRIANZA DE MI HIJO ES SUERTE, PUES NO, ESO SE LLAMA AMOR, BUENA EDUCACÓN Y CONSTANCIA. COGE AHÍ. QUE BONITO. COGE AHÍ. DE AYEL. JOAQUÍN. LE MANDAN A DECIR A EDUARDO. EDUARDO SANTOS. POR EL TEMA DE LA APPLICACÓN. EL TEMA DE LA APPLICACÓN. Y TE MANDAN A DECIR A EDUARDO QUE YA ESA APPLICACÓN ESTÁ DESACTUALIZADA. SI NO, HACE MUCHO. QUE SUDIERON EL PRECIO. DIJO QUE ME DICIAMANDO UNA JOVEN. NO SÉ, NO VEO REALMENTE AQUÍ SI FUE UNA JOVEN. NO, HOY NO ESTAMOS DANDO NOMBRE. ESTÁ FLOJO, FOTO DE PERFIL. DICE POR AQUÍ, DICE POR AQUÍ. AY, ESTO LE MANDAN A DECIR A ALGUIEN. SI SABES QUE NO TIENES MENUDO, PARA QUÉ TE PONES A BREGAR CON BILLETES GRANDES. AY. 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 AY, MI MADRE. BUENO, AQUÍ HAY UN MENSAJE. AY. 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 Nunca he dicho que su hijo exista... Por qué... kra que trae heridas? Hasta la la oficina, eh. Madre, ¿y fue ese lo que dijo? Ay... Mi madre... Ay... SIGUE HACIENDO ALARDE DE QUE TOMAS BUENOS VINOS, POR DIOS, Y LLEVÁNDOTE LOS RECORTE DONDE QUIERA QUE ESTÁ. DICE QUE BEBIENDO DICE QUE RECORTE ASÍ NO DE VINO, PERO DE VINO NO SE HUBA. PORQUE ESTÁ BIEN QUE TU TE LLEVAN UN VASO A FUE UN TRAJITO PERO NO RECORTE DE VINO NO VA. YO ME LO CREO. Y QUIEN SERÍA? DIOS MIO INCREÍBLE DIOS MIO. MERENGUEROS QUE SE LLEVABAN LOS RECORTE. YO NO PUEDO CREER QUE SEA EL. DIOS MIO. AHI MI MADRE YO ESTABA AHI CON EL. FUISTE TU YOGUITO QUE LO SUBIOS. YO ESTABA AHI, FUE LA MIA, LOS DOS PICOTEOS QUE TUVIEMOS. YO ESTABA AHI, LOS DOS PICOTEOS QUE TUVIEMOS. YO ESTABA AHI EN LA MIA. YO ESTABA AHI EN LA MIA. YO ESTABA AHI EN LA MIA. YO ESTABA EN LA MIA. YO ESTABA AHI, ME SABE AHI, ME SABE AHI EN LA MIA. YO ESTABA AHI EN LA MIA. YO ESTABA AHI, UNA B Epic Anah. Solo POR LA CARA CUEN. MI MIA DOS MIOS. UN DenisOTTERON UNA COUNACERide. holistic Because HAFiti. PERO AL FINAL, EU SOY QUIEN LE ENcamINA A SU CASA. ¡Ay, mi madre! ¿Y él pagando ese carro tan caro? ¡Tiende, bol! ¡Llegan a él! ¡Es que ese chavalineo va a acabar con el parque! ¡Échame 500 que voy lejos! ¡Dios, con 500! ¡Voy viniendo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué fuerte! ¡Ay, bueno! ¡No está quemando! ¡Qué fuerte! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! Dice, lo que tú le dices a tus primas de mí no es lo mismo lo que tú dices cuando estamos juntos. ¡Oh! ¡Discreto! ¡Ale, cuilar! ¡Ale, cuéntenos! ¿Qué buena la discepción, don Jochi? ¿Qué buena la discepción? ¿Qué buena la discepción? ¿Cómo se alimentó? Siempre creativo. ¿Cómo surgió la música inspiradora? No, tú sabes que yo a veces voy al parque. Bueno, voy a ese pulmón de la ciudad. A ese pulmón de la ciudad Que es el mirador Y ahí yo reflexiono Mientras oxigena sus células ¿Cómo que responde? ¿Tiene que pararse a apuntar, profesor? No, 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 no Porque un pararse a apuntar es bueno No, acuérdate que hay ya celulares Una mala nota ¿Se graba sus notas de voz usted mismo? Yo te pude enseñar todas las notas de voz De todas las cosas Todos esos objetivillos que tú oyes Es el pulmón de la ciudad Esta nota la mandó Todo eso ¿Oye, bien, mi nota? ¿Sí? Sí Me gustaría algún día poder escucharlo Escudriñar, escudriñar No, para mí sería una barbaridad Poder escudriñar ese celular Tomar mi celular Y escudriñarlo De P a Pa Es muy divertido para mí Me tomaría un dientero No hay quien aguante ¿Qué es lo primero que tú entras, Diana? ¿Cómo lo sabes? ¿A qué aplicación tú entras primero? Disculpe Si tú tienes el celular en la mano Si te darás la oportunidad ¿Eh? Del dedo, hochi El audio sería lo último que yo escucharía Yo me iría a WhatsApp Y a una vieja galería ¡Ay! ¡La galería son buenas! ¡Correcto! En la galería se ven cosas sabrosas Eso me tomaría horas Yo sé que yo... Horas y horas ¿Tú supiste ese cuento, verdad? De los novios ¿Qué pasó? Una novia que le dije al novio Déjame registrar tu celular Le dice Está bien, no hay problema Pero abrázame Dice ¿Por qué? Porque no vamos a hacer mucha falta No hay una niña miquilla Ahí dijeron algo sin decir a quién ¡Ay Dios mío! Sí Sí Ahí una niña miquilla rara Ahí usted No, pero después Después de tanto tiempo Después de tanto tiempo ya no ¿Por qué no? ¿Pero ha habido mayores? Tú supiste Bueno, también ¿Tú supiste el cuento? ¿Cuál? El cuento que le dijeron Don Galiro Por desgracia Vamos a tener que despedirlo Le dice ¿Pero y por qué? Dice Porque usted se demora mucho En entender las cosas Dice Ah, pero voy a seguir trabajando aquí ¡No! Ay, hombre Es exquisito hoy ¡Guau! ¡Guau! Hoy sí no voy a convertirme en la recámara ¡Fue malo! No lo maltrato Ahí vivo Pero tan, tan culvero Dice Tan culvero Dios quiera Díganle que tengo El sabor de sus labios ¿Cómo? ¡Guau! ¡Guau! Y que es Su mejor tentación ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué sabor es ese? ¿Qué sería? Ay, yo quiero decir Pero ¿y qué sabor es ese? ¿Y qué sabor es ese, muchacho? ¿Y qué? Hay fotos Hay fotos Hay fotos Hay fotos Pero déjame ver No sé a mí Déjame ver Y ella comparte la información Mira la que me mandan a mí aquí ¿Sí? Empañetaste la casa Y el baño lo uso yo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, el que me mandaron aquí ahora ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Vi el video de nuestra voz en reversa ¡Ja, ja, ja, ja! Y casi se me salen las lágrimas de emoción Cuando le quité el anillo La regreso a su padre ¡Ja, ja, ja, ja! Salgo del templo caminando Como Michael Jackson Y me voy ¡Uuu! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja!